Recreos turísticos y restaurantes El Mono y la Gata, Restaurante Paraíso Verde, Cascadas Awashiaku y Laguna Venecia fueron inspeccionados para verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, así como el tema de higiene, salubridad y los permisos municipales. La actividad estuvo presidida por funcionarios de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo a través del Área de Turismo y Fiscalización Ambiental, de manera articulada con la DicerTour y Proyecto Vallaga, Red de Salud de San Martín y Policía de Turismo. Los empresarios recibieron la orientación respectiva para la adecuación de sus servicios en esta época de pandemia. El día de hoy se venía realizando un trabajo de inspección de manera articulada de donde participa la DicerTour San Martín, la Policía de Turismo, la Red de Salud y también el Área de Fiscalización Ambiental y Municipal de la Municipalidad de la Banda de Chilcayo. El trabajo que se venía realizando es la inspección a los centros recreativos que se encuentran ubicados en la parte alta en el tramo de la carretera Trapoto-Yurimagos. Estuvimos hasta la altura del kilómetro 14, donde hemos inspeccionado el centro recreativo El Mono y la Gata, también el Paraíso Verde, Laguna Venecia, como también las cascadas Aguaxiaco. Lo que se venía verificando es que la venta de comida y el ingreso de las personas se venga cumpliendo las condiciones de salubridad, al mismo tiempo que cuenten con sus documentos administrativos en regla. De por medio, el trabajo se viene haciendo como una fase orientativa para que los empresarios dedicados a este rubro también tengan los conocimientos previos para que salvaguardar la salud y la integridad de las personas que visitan diariamente todos estos centros recreativos. En el operativo, se constató que la mayoría de los negocios cuentan con los documentos administrativos y manejan el protocolo de bioseguridad. En algunos casos, les dieron algunas observaciones y les dejaron notificaciones preventivas para su actualización en un plazo de cinco días hábiles. De los centros visitados, tenían algunos documentos como el cercano de defensa civil que se encontraban vencidos, por lo cual simplemente se ha dejado una notificación preventiva para que ellos puedan regularizar dichos documentos dentro de un plazo de cinco días hábiles. Más que todo, la inspección era basada en una fase orientativa, todavía no se viene sancionando para que ellos puedan regularizar lo más pronto posible y tener todas las garantías necesarias para todas las personas que visitan. Los empresarios asumieron el compromiso de cumplir las condiciones de bioseguridad necesarias para la reactivación turística y condiciones de salubridad. El representante del Recreo Paraíso Verde se mostró a favor de estos trabajos de inspección. La red de salud viene haciendo una fiscalización para constatar que el área o el recruto turístico cumpla con todas las expectativas y esté con todas las normas de salubridad para nosotros poder brindar a nuestros comensarios un buen servicio y con todas las garantías necesarias El joven representante de Paraíso Verde recomendó a las personas a asistir. Más que todo, recomendar a la población que se ponga al contacto con empresas que ya cumplan con todas las expectativas o cumplan con todos los requerimientos necesarios para poder brindar un servicio y así salvaguardar la seguridad y la salud de los comensarios. ¿De qué manera le han tomado ustedes la inspección? ¿Como una fase orientativa o algo así por parte de las autoridades? Por parte de las autoridades está muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros como personas queremos que tener un, como bien sabemos, ahorita la pandemia nos atacó a todos, queremos que tener una mejor salud, ir a un local o a un centro recreativo que cumpla con todas las expectativas para así nosotros podernos sentirnos a gusto, cómodo y nuestra salud esté perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!